Sigo en la misma cuadra, es increíble el colapso de basuras que hay Dicen que el sistema de metro en Chile es el mejor, pero así en mayúscula, el mejor de toda América Latina Acá también todo el tiempo fluctúa el dólar, si bien no es como en Argentina, que ya saben cómo es la historia en mi país Acá amigos también todos los días una historia nueva Por acá hay un argentino, hecha del Colo Colo Me compré la camiseta oficial, esto es un montón Tengan cuidado si vienen acá a esta plaza, porque acá literalmente te encontrás de todo Cuestión que es un jugo, no sé, algo derivado del durazno, no entendí muy bien, pero lo ven por todos lados Y mirá si hay buena vista acá, que se ve el Costanera Center, el edificio más alto de toda Sudamérica Amigos, amigos, ¿cómo están? Primera vez en esta ciudad, primera vez en Santiago de Chile Bienvenidos a un nuevo video Ya había estado en Santiago de Chile muchas veces por temas de escala Pero bueno, como que nunca tuve la oportunidad de salir del aeropuerto De conocer un poco más la ciudad, de conocer un poco más sus calles Así que bueno amigos, he aquí, la primera vez En Santiago de Chile Estoy alojado en un barrio que la verdad no sé cómo se llama amigos Pero bueno, el centro, centro del Merequetengue, el Quilombo, como decimos nosotros Está del otro lado, detrás de todo esto Es una ciudad especialmente enorme, eh Vengo de Viña del Mar, vengo de Valparaíso y Santiago de Chile A comparación de esas dos ciudades Esto es una metrópolis, eh Lo que tardé en llegar al centro de Santiago de Chile Como es tan grande la ciudad, se tarda un montón para entrar al corazón, corazón Y como les digo, este es un barrio tranquilito Acá atrás del centro, atrás de donde está todo el movimiento Está todo el transporte público Es muy tranquilo, eh Si hay algo que prima justo acá en esta zona donde estoy caminando Es la tranquilidad Yo sé que capaz tiene un look como medio, viste Cuando ves todo grafiteado, como que decís Upa, bueno, ¿dónde me estoy metiendo? Pero no amigos, es bastante tranquilo Un barrio familiar Nada más que bueno, está todo grafiteado Pero a fin de cuentas, muy bien Fua, mirá este terreno Y a mí que me hace falta uno Vieron que se llega a una edad En donde decís, fa, mirá qué lindo terreno Fua, mirá esa casa abandonada ¿Cómo la reformaría? Bueno, es lo que siento cuando veo terreno, ¿no? Está completamente abandonado esto ¿Qué pasó? Bueno, y como les digo, como que no tiene muy buena pinta este sector Pero vamos, no se dejen desanimar Es solamente acá, solamente acá Amigos, acompáñenme a este video Va a ser como un primeras impresiones Esto no es una guía de viaje Simplemente acompáñenme a recorrer la ciudad Por distintos puntos que iré conociendo Así que les vuelvo a repetir No tomen esto como una guía de viaje Para los seguidores del canal de hace rato Ya saben cómo son estos videos Así que amigos, de nuevo, bienvenidos a Santiago de Chile Calate ese cartel Señor peatón prefiera vereda del frente ¿Pero por qué? ¿Qué tiene esa vereda? Que no tenga esta Por acá también puedo caminar No, igual amigos Obra en construcción Por algo está el cartel Te cuidan Hablando de cuidarte También tiene un poco que ver el temita del tráfico acá Completamente distinto a lo que es Viña o Valparaíso Como que la gente va más acelerada Como que tiene otro ritmo de vida, ¿no? Bueno, ritmo capitalino Como en todos los países que fuimos visitando Vine en vehículo propio Para los que siguen la serie ya saben Pero prefiero dejar el vehículo en el estacionamiento Acá no te dejan pasar Pasaron todo ello menos yo Prefiero dejar el vehículo en el estacionamiento Antes que meterme en todo el tráfico de Santiago de Chile, ¿eh? Viña del mar manejando ¡Oh, ahí Disney! Pero acá, amigos Si no estás despierto Te llevas todos los bocinazos Todos los claxons Además de todo eso Abrís el GPS El Waze Te figura que estás lleno de cámaras Lleno de fotomultas Por exceso de velocidad Por semáforo en rojo Y es como que decís Opa, no conozco la ciudad Por las dudas no me arriesgo Mirá, te llevo una fotomulta Después andás a ver cuánto es una fotomulta en Chile Si ustedes me quieren comentar El precio de una fotomulta acá Con gusto los leo, ¿eh? Y ahora, ¿por qué estoy grabando justo esta parte Y no voy directamente al centro? Porque, amigos Le quiero mostrar un edificio bastante curioso De esta zona El cual lo tengo justo acá enfrente No sé si ustedes logran diferenciar Gente de Santiago de Chile Muy probablemente sabrá De qué edificio lo estoy hablando No es ese Esa iglesia Mirá todo lo que es esta iglesia No es tampoco ese Tenemos este edificio Este edificio tan curioso Que miren, cachen Si yo vengo caminando así Ustedes notarán que este edificio De varios pisos Más o menos unos 10 pisos Es bastante fino Esto es una curiosidad Que cuando lo vi dije Nada, esto no puede existir Amigos, existe Estoy acá Vine para comprobarlo Y era real Miren lo fino que es este edificio Ocupa gran parte de la manzana Miren lo fino que es O sea, yo lo veía por imágenes No podía creerlo ¿Cuánto tendrá de ancho ahí? Unos 3 metros No más que eso Creo que igual de allá O sea, la otra parte Es un poco más ancho Y si mirás al frente Y si mirás al frente Te encontrás esta tremenda iglesia Que no me entra en cuadro Ahí les dejo el nombre Miren lo que es esto Aunque tiene un look Como bastante abandonado Como que está bastante vandalizado ¿Sabe qué me quiere decir? ¿Alguien de Santiago Me puede explicar Por qué este edificio Es así de finito En esa parte? Por favor, déjenme en los comentarios ¿Saben qué es lo más gracioso? La vereda La acera Es más ancha Que el edificio Por cierto, amigos Estamos en la región Metropolitana de Chile Acá es donde se concentra El mayor número de habitantes De todo el país No en la ciudad Pero sí en la región Viven más de 6 millones de personas Y lo que sería el centro de Chile O sea, la región metropolitana Valparaíso Y otras regiones Podemos decir exactamente Que vive casi el 70 a 75% De toda la población chilena Es un montón Todo el número de personas Está acá En el sur y en el norte Hay muchos menos habitantes Ah, realmente Qué pena ver esto así Yo pensé que iba a ser Como más cuidado el aspecto Pero no Está como abandonado O sea, literal Vidrio roto Todo Y así como te haces una cuadra Te encontrás acá con un parque Lo que sobran acá también En Santiago de Chile Son parques Este es el parque Almagro Bueno, está bastante tranquilo A ver De tantos parques que hay ¿Por qué elegirían este, no? Hasta mirá, brother A ver, tenemos el sistema De metro acá Santiago de Chile, eh A ver Dicen que el sistema De metro en Chile Es el mejor Pero así en mayúscula El mejor de toda América Latina Todavía no hice ningún viaje Pero estaría bueno probar, ¿no? Y otra cosa a destacar Es la gran cantidad De inmigración que hay Acá tenemos un montón De personas De todos los países De todos los acentos Latinoamericanos Gente que habla inglés Gente que habla francés Gente que habla alemán Asiáticos también Ni hablar Es una ciudad ¿Cómo se diría? Es una ciudad multicultural Al menos lo que sería El centro centro de Santiago de Chile Super multicultural En una cuadra te encontrás Que comida venezolana Que comida colombiana Que comida peruana Fue, ni hablar Muchas personas Eligen Santiago de Chile Para venir a vivir No por nada Está considerada como una De las mejores ciudades Para vivir De la América Latina Así que bueno amigos Ya estarán viendo Más o menos Cómo viene la mano Cómo viene la onda Dejemos que fluya Que el viento nos lleve Vamos a ver Dónde terminamos Acá en el centro Y así como tal La ciudad es tan grande Que colapsa amigos Esto es algo muy usual Es mi tercer día Montones de basura También por todos lados Porque los containers Están colapsadísimos Este le dicen las micros Un método de transporte acá Y bueno Acá tenemos al señor Que cobra el parquímetro Poniendo multas A diestra y siniestra También por eso Decidí no sacar el auto Porque no hay lugar Para estacionar Y el minuto En el estacionamiento O en un estacionamiento Privado Va de los 30 pesos Por minuto Promedio 40, 45 pesos El minuto Entonces por eso También decidí Dejar el auto Miren amigos Sigo en la misma cuadra Es increíble El colapso De basuras que hay Al menos están así En estas bolsas Viste de residuos Pero si no Es impresionante Miren Lo colapsado Que está Y sigue Y sigue Allá tenés otro Mirá Ahí le hago un poco Baños públicos No, no Vos sos un mentiroso Vos sos re mentiroso Porque baños públicos Son de pago Te urge Te vas a ir Y decir Ah baños públicos Que bien Toma Pum 500 pesos Tenés que pagar Pum 700 mango Te rompe las piernas El baño público Igual si no te aguantás Tenés que agarparlo Y algo que vi mucho Son estas cosas A ver Estos camiones La verdad que no tengo Ni idea que son Pero me doy cuenta Que es como No sé si del ejército Los carabineros Pero son re grosos Y están súper protegidos Como que los ves Y te da miedo Viste Alguien me puede decir Por qué Existe esto acá Lo vi a Escanoma De Santiago de Chile No lo vi ni en Viña Ni en Valpo Y acá tenemos La flamante Bandera chilena Wow La bandera más grande De Chile que vive Hasta el momento Es espectacular Me gustan estas calles Adoquinadas Los edificios Es bonito el centro Es bonito el centro Ahora vamos para el corazón De Santiago de Chile Y ahora van a entender Por qué le digo el corazón Literal, literal El corazón De la ciudad Pero bueno amigos Antes de explorar un poco más El centro centro Necesito cambiar dinero Así que acompáñenme A ver cuánto está el cambio Acá en Santiago de Chile al menos Primero encontrar una casa de cambio Acabo de hacer la conversión Cambié 40 dólares Me dieron 34.600 pesos chilenos Es súper curioso Porque la cotización Hoy en día está en 865 por cada dólar Pensar que lo he llegado a cambiar A 915 cada dólar O sea acá también todo el tiempo fluctúa el dólar Si bien no es como en Argentina Que ya saben cómo es la historia en mi país Acá amigos también todos los días Una historia nueva Hasta hace 4 días estaba 915 Y bueno hoy 865 Igual es un país en donde se puede usar Tarjetas de crédito, débito Tranquilamente En todos lados te las aceptan Pero necesitas siempre una reserva de efectivo Para poder pagar no sé Cositas de la calle O cositas ya saben que no aceptan tarjetas Estoy entrando a lo que sería como La zona comercial Acá vas a encontrar de todo Si algo le sobra A Santiago de Chile Son comercios Acá está re tranquilo Pero hay calles peatonales En donde hay puro comercio Es un país que me di cuenta Es bastante consumista Creo que es el único país de América Latina En donde vi tantísimos comercios En todas las ciudades Centros comerciales también ni hablar En todo Chile hay un montón De centros comerciales Pero son los señores centros comerciales Acá le dicen mall Que inclusive algunos lo escriben man Y le ponen mall O sea literal mall Y para los curiosos Para los que siempre me preguntan ¿Cambian peso argentino donde vas? Amigos si En la mayoría de los países cambian Pero es horrible el cambio O sea es horrible Es pésimo Siempre mejor llevar O dólares o euros O en este caso En este país El real brasileño Y ya también lo mencioné amigos Chile es un país caro Hice un video inclusive sobre eso O sea el país más caro De Latinoamérica que he visitado Que fue cuando exploramos La ciudad de Iquique Pero saben que Así como tal Santiago de Chile No es tan caro Como por ejemplo Viña del Mar Como que hay más accesibilidad Acá en Santiago de Chile Estoy gastando menos Que lo que gasté En todo Viña del Mar Y Valpo O sea Igual son ciudades más turísticas Santiago de Chile también Pero en Viña del Mar Es más turístico Porque también van muchos chilenos Y es lo que les digo Ven doblo acá en otra cuadra Y tenemos todo un paseo comercial Por acá no transitan los vehículos Es todo peatonal Todos los peatones nomás Acá encontrás de todo Literalmente de todo Por cierto amigos Si ustedes quieren apoyar el canal Con dejarse un like Ya sé más que suficiente Y está de más decir Que están más que invitados A formar parte de la familia Suscribiéndose ¿Cómo que no? Si quieren ver el detrás de escena Lo que no sale en YouTube Y para que vean todo Antes de tiempo Siganme en Instagram Los viajes de Nico Villa Que bueno Lo que no sale en YouTube Sale ahí Sean bienvenidos todos Miran amigos La de la U ¿Les gusta? Está buena ¿Eh? Esta que les parece Del Colo Colo ¿Qué dicen amigos? Full fachero Con la de Colo Colo Me gustó más la de Colo Colo Que la de la U Católica Me parece Está muy buena Creo que me la llevo Creo que me decanté Por la remerita del Colo Colo Así que nada Había uno de la Universidad de Chile Pero siempre sonó Colo Colo Por todos lados Díganme ustedes De qué equipo son Por acá hay un argentino Hicha del Colo Colo Me compré la camiseta oficial Esto es un montón Me gané el like Me gané el like Sí, me gané el like Dale No importa si sos de Colo Colo ¿No? Dejate un like Porque acá hay un argentino Aficionado del fútbol chileno Pues Y amigos Si tenemos que hablar Del corazón corazón De Santiago de Chile Tenemos que hablar de este lugar Así es amigos Plaza de Armas Que nos recibe con un ruido de obra Este es el corazón De la ciudad amigos Realmente es el corazón De la ciudad De acá parte El kilómetro cero De todo el país Ah, miren acá Se arma la jugada Jugada de ajedrez, eh Pero acá vienen a competir De acá, amigo Huele a que se apuesta Acá Huele a que se apuesta Eú Miren Qué bonita plaza Aunque tiene lo suyo Es la segunda vez Que vengo acá Desde esta plaza Hay como un monumento En el suelo Desde donde se miden Las distintas distancias De las ciudades del país Así que por eso Es el corazón corazón De Santiago de Chile Y también Podríamos decir Del país entero Este es el panorama Hay un montón de gente Mucha gente descansando Mucha gente en su vida diaria Mucha gente paseando Como por ejemplo Yo Esta es la plaza principal De todo Santiago de Chile Que realmente Amigos Es muy bonito Está muy bien cuidado Allá tenemos La catedral También de la ciudad Y como no Padre No podía faltar El cartelito Para que sepas Donde estás No Santiago Lo que si tengo que darme A la búsqueda Del monumento Ese que les digo Que está en el suelo Del monumento Del kilómetro cero Es grande la plaza No sé si lo voy a encontrar Tan fácil Pero la aposta Yo voy a hablar acá Con la verdad Tengan cuidado Si vienen acá A esta plaza Porque acá Literalmente Te encontrás de todo Ustedes ya saben Me están viendo De Latinoamérica Ya saben A lo que me refiero Con Te encontrás de todo He escuchado He leído también Muchas reseñas De que acá A la noche Se van todos Y queda mucho Lo que sería El tráfico De drogas Traficantes de drogas Que se apoderaron De la plaza De armas de Santiago Mucha Prostitución Tengo que decirlo así Porque YouTube No sabe diferenciar ¿Viste? En pleno corazón De Santiago La prostitución Se descontroló Así que bueno De noche Es un lugar De día Es esto Que estamos viendo Una plaza más Es la segunda vez Que vengo Ayer vine Y creo que allá En el monumento De los pueblos originarios De repente apareció Un chabón Vino como re drogado Empezó a orinar El monumento Enfrente de todos La policía No hizo nada No sé por qué Eran a esta hora O sea sí Fue ayer a las 6 de la tarde Ahora son las 5 El tipo Llegó Se bajó los pantalones Y empezó a orinar Y nada amigos Ustedes ven que está Lleno de gente acá La verdad Lo grabé encima O sea lo grabé Ahí les estoy dejando La toma Obviamente censurada La verdad amigos Que acá te encontrás De todo Mucho personaje también Así que por eso Si bien es así Medio turístico Pilas Atentos Acá estaba Mirá Acá estaba El monumento Del kilómetro cero En Santiago de Chile Se lo chorearon Lo robaron Claro Esto seguramente Era de bronce Boludo Era de bronce Algún metal Viste que Revendible Lo arrancaron Bueno miramos al lado Bueno Nos quedó esta Fuentini No Me voy de la plaza Porque de repente No sé Empezaron como a chistar Tipo Empezaron a chistar Todo Me di vuelta Me estaban viendo Será que no les agrada Mucho las cámaras Por acá Por cierto Como les mencionaba Supuestamente de noche Aparece lo que sería El tráfico De ya saben Y también el tema Pero así como Me dijeron que sucede De noche Me parece que sucede De día Se escuchó Por debajo Tipo Ya saben Así como muy por debajo Cuando pasaba por al lado De repente Vieron que estaba Como grabando Es como que empezaron A chistar Mágicamente La gente empezó a chistar Es una plaza De libre albedrío Y sumado a que Paso por al lado De un grupo de chicas Y también me empezaron A decir cosas Por debajo Como si quisiera Contratar sus servicios A ver No les voy a decir Que me dijeron Pero básicamente Invitándome A que las contrate Así que no sé Que tanto suceda De noche Sucede de día Me sentí muy incómodo Y me fui Bueno Plaza de armas Ahí está Ahí la tienen Con precaución Pilas Y la seguridad Que hay Ponen un montón De persianas Ponen rejas Como doble Triple seguridad No saben los negocios Lo que está De seguro Entrás a cualquier local Siempre hay un policía Ahí Ahí cuando entré A la adidas También Había dos Tres Seguridad Digo Wow En una adidas Tipo Tanta seguridad En una adidas Tan complicado Está Santiago De Chile Aunque bueno Desde mi perspectiva Ya les digo No me parece inseguro Pero bueno Ojos de turista Tiene lo suyo Como otra mirada Respecto a los que Realmente viven Acá en carne propia Habrá que vivir Para ver Si es realmente seguro O no Que sería jugo De huesillo El jugo Es de durazno De huesillo Huesillo Del durazno Sería como La semilla grande El huesco Viene con Con la carne Ah bueno Habrá que probarlo Para ver Es la bebida chilena Es bebida chilena Ah ok Bueno Para probar Le pido A unos chicos Argentina Somos vecinos Cuéntelo por favor ¿Está bien? ¿Está bien? Listo Muchas gracias Muy amable Y bueno amigos No podía Venir a Santiago Y no probar esto Que lo venden En todos lados Haces una cuadra Haces 50 metros Van a vender esto Esto se llama Jugo de huesillo Bueno Jugo de huesillo O no sé Si es lo mismo Que mote con huesillo Que vi que lo vendían Mucho en Viña En Iquique Confírmenme Si es lo mismo Cuestión que es un jugo No sé Algo derivado Del durazno No entendí muy bien Pero lo venden Por todos lados Sale 1000 pesos Un poquito más De un dólar Así que bueno Es hora de probarlo A ver Seguro se me van a cagar De risa De como lo como Pero primero Voy a tomar un poco El jugo Porque se me va a derramar El jugo del durazno Literalmente Es el jugo de almíbar ¿Viste? El del durazno Pero como más O sea menos espeso Que rico Es refrescante Boludo A ver Esto no sé que es Sinceramente No sé que es esto Resuelvanme en los comentarios Pero ¿Qué es esto? Calculo que se come así Está bueno Está buenísimo Les voy a ser sincero De corazón Esto no le tenía nada de fe Veía que lo comían Lo tomaban Y decía No sé Se ve rico Pero dije Estoy acá Lo venden en todos lados Me tengo que animar A ver Esto Calculo que sería un durazno ¿No? Definitivamente es un durazno Qué buena combinación Y es el vaso chico No me quiero imaginar El vaso grande A ver Yo con esto estoy re bien Aprobadísimo Más que aprobado Supero mis expectativas ¿Saben que es complicado Quizá de grabar Acá En medio de una personal Que todo el mundo Te queda viendo Claro Porque el tipo Es sorprendido De algo que lo venden En todo Chile ¿Viste? Es como que ¿En serio le sorprende esto? Y bueno Ante la mirada De un turista Como bien decía Todo sorprendente Y por favor Resuélvame eso ¿Esto es el mote con huesillo? Este es jugo de huesillo Lo vendía como jugo de huesillo Pero resuélvame eso ¿Es el mote con huesillo también? Y algo gracioso Yo le preguntaba al señor Qué era esto Y es como que no sabía explicarme Porque está tan naturalizado Estas cosas Como las cosas propias del país Que no sabés cómo explicarlo ¿Viste? Claro Es como que le preguntes A un argentino ¿Qué es el choripán? Nada Es un choripán Te va a decir Como que no vas a ver Desarrollarlo ¿Viste? Así que sucede Lo mismo acá Como que le pregunté al señor Y medio que no sabía qué decirme Sucede así en todos los países Y algo que va a sorprender mucho Quizás a la gente de México Amigos Hay Oxxo Otros países donde hay Oxxo Colombia Bueno México Ni hablar Están por todos lados Pero donde no pensé ver Oxxo Es acá en Chile Sin embargo los hay Creo que en Santiago En Viña del Mar Después en Iquique Valparaíso No vi Curioso Empresa de Monterrey Es bastante bonita la ciudad Me gusta un montón La arquitectura De estos edificios representativos Que algo debe ser Esto tiene una pinta de teatro Por ejemplo Muy buena arquitectura Santiago de Chile Y eso Que esto es el centro Vamos a decirle Como el centro histórico Ah pero acá hay otro puestito Donde compré Se llama Copi Es como una cadena Que vende esto Y hay algo raro Que ese tipo comercio autorizado Y que una vez consumido Que por favor tires el vaso Y rompas la cuchara Ey que curioso eso Será que lo reutilizan otras personas Para vender sus cosas No vaya a ser como en Guadalajara Que un día Tomé un jugo Y luego estuve viendo Que había personas Que reciclaban todos los vasos Los lavaban Y se los llevaban Por ahí en carritos Como para reutilizarlos O sea Recipientes de plástico Les digo Eso me pareció una banda Pero bueno Se manejan allí Algunas personas Y eso que esto Es como el centro histórico Vamos a decir amigos Porque Santiago de Chile Es gigante Me gustaría ir para una zona Donde está el edificio Más alto de Sudamérica Que el cual creo que se llama Costanera Center O Sky Costanera Algo así Quiero ir para ahí Esto que estoy mostrando Es solamente una Pequeña parte De lo que es Santiago de Chile Y no sos de Latinoamérica Si no está en esta bicicleta Del Banco Itaú Fija Like si en tu ciudad También las hay Hola Una consulta ¿Se puede subir arriba del cerro? Si se puede Tienes que ingresar Por caminar una cuadra Aproximadamente Ok Hay que dar la vuelta Si Ah listo Bueno Muchas gracias Atento vos en la cámara Ok 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 ¿Es peligroso por acá? No No para nada No Tranquilidad Te digo que Sabes que Para que tu experiencia Sea mejor Te recomiendo El objetivo El objetivo es subir Acá al cerro Santa Lucía Que también es como Un lugar bonito Para pasear Pero como Que hay una entrada Cerrada Entonces me dijeron Como que Pegue la vuelta Que vaya por allá No sé Yo me entiendo Voy a llegar ahí Lo que sí Me dijeron Viste de vuelta Cuidado con la cámara Cuando les digo Que la gente Me advierte mucho Es verdad No más que no estoy Todo el tiempo Grabando Porque estos aparatos Tienen batería Entonces no puedo Tenerlo todo el día Prendido Pero cuando digo Que la gente Me advierte Es verdad Y había opiniones Divididas El primero me dijo Lo siguiente Atento vos en la cámara Tené cuidado Con la cámara Y es como que La otra persona Medio que lo desmintió Tipo No lo asustes Quiso decir Viste ¿Es peligroso por acá? No, no Pero nada Tranquilidad Este barrio es mucho Más tranquilo Igual que donde Estábamos recién Y dijo como que No pasaba nada Así que bueno Vas a encontrar Opiniones divididas Siempre Viste Pero sin desmerecer Ninguna de las dos Opiniones La que más recibo es Cuidado con la cámara Cuidado con la cámara Esta cámara Uff Y si en Valparaíso No me lo dijeron Así que bueno Vamos para el Cerro Santa Lucía Que es un lugar Bastante bonito Que tengo ganas De verlo Ah, miren esto Miren esto Amigos Miren que bonita entrada Me recomendó bien el chico Por acá es mucho más bonito Vamos Va a haber que subir Un par de escalones Nomás Que bonita entrada Wow Miren que bonito lugar Miren la bandera de Chile Allá atrás Hay una fuente Creo que le dicen La fuente de Neptuno Miren que bonito Ahí nomás En medio de la ciudad Papá Que nivel Uff Tenemos un par de escalones Como para bajar El mote con huesillo Aunque todavía no me queda claro Si es mote con huesillo Tengo pensado hacer un video de comida Acá en Santiago Pero saben que Vamos a darle vuelta a la tuerca Como ya hice un video de comida Voy a hacer un video tipo Probando varios completos Que completos acá En Chile Son hot dogs Pero son hot dogs Vamos a otro nivel Voy a hacer como un video Probando varios completos A ver cual es el mejor Ey Que hermoso lugar Pero esta está en medio de la city Que hermoso Miren lo que es esta fuente La fuente de Neptuno Miren este patio Las florcitas Ey Que arquitectura No se acorda de Roma Cuando les digo Que acá hay espacios verdes Amigo Hay espacios verdes Miren que bonito Esto es justo Por detrás de donde estábamos recién Pero que lindo barrio Wow Aunque las sirenas Como que le da el toque ¿No? Todo el tiempo sonando sirenas Miren que bonito Esto es como que está espectacular Para venir A esta hora Que son las 6 y 20 de la tarde A venir Caminar Y terminar el día Dicen como que esta zona O sea De acá De toda esta zona del cerro Y el barrio Que está por acá Que es la Astarria Es como la zona bohemia Es donde puedes venir A terminar la tarde A tomarte un cafecito A comerte algo Y es lo que yo les menciono ¿Ves? ¿Te ilusionas Con que hay baño público? No Tendés que gatillarlo 400 pesos adultos Pero está cerrado Así que mate encima Ok Estoy subiendo A la cima del cerro Dicen que hay una bonita vista De la ciudad Veamos que tal Miren la vista Que hay desde acá Desde estos edificios Que por cierto Yo estoy en uno de estos edificios No más que no lo sé diferenciar Pero wow Miren lo que es allá al fondo La cordillera De los Andes Es simplemente espectacular Y ahora no Pero seguramente Esto en invierno Debe tener una cantidad De nieve impresionante Si bien tiene nieve No me quiero imaginar En invierno Que hermoso panorama Que tienen la gente De Santiago Desde acá Y amigo Hablando de departamento La vista que tengo Desde el departamento Es de locos Ahí les dejo un clip Miren el hermoso Atardecer Que tengo Desde acá Desde el Depto Ahí amplio un poco más La imagen Wow Miren Allá tenemos La ciudad El sol Pero miren Lo que es esto O sea Miren allá La cordillera Bueno no sé si es cordillera O precordillera Ustedes me lo van a Saber aclarar Mucho mejor Pero miren Wow La golden hour Que naranja Todo Tremendo sunset Y bueno Lo que no es tan cool Quizás es ver Un poquito para abajo O sea Estamos en un piso 96 Así que Está bastante alto Hola vecinos ¿Cómo están? Acá tenemos otra vista A ver qué tal Ah de acá se ven más que nada Los edificios Está bien igual Está nice Ahí estábamos nosotros Pipis Y mirá si hay buena vista Acá que se ve El costanera center El edificio Más alto De toda Sudamérica Y es como que Todas las ciudades Tienen su monumento Como al perrito Callejero Calculo que es un monumento Al perrito callejero Porque si no Tendría por acá Alguna leyenda Algún nombre No Esto no es Nada que ver Así que nada Qué bien Me gusta encontrar Este tipo De estatua Que por lo general Pasa desapercibido Estábamos ahí abajo Todavía se podía Seguir subiendo Miren lo que es esto Guau Se ve prácticamente Todo Yo tengo vista Hacia allá Hacia todo Ese cordón montañoso Pero miren Lo que es esto Estoy en una zona De mercadito De mercadito amigo Acá si hay bastante Movimiento Pero lo que si Ya como que Están cerrando Los negocios Los únicos locales Que quedan abiertos Son los restaurantes Los negocios De comida Negocio de ropa Cualquier otra cosa Cierran Son las 7 y media De la tarde Y ya está bastante Cerrado todo Es una ciudad desarrollada Amigos Acá encontraste todo Hablando y hablando También supe Que hay educación Pública Hay educación Privada Mucho mejor La privada Según dicen Hay salud Pública Hay salud Privada Mucho mejor La salud Privada Según dicen Así que nada Amigos Ese es el panorama Bastante Linda la ciudad Lo que si Por este Costado Del centro No sé Como que no da abasto Esto lo vas a ver Un montón acá Pero Guau No Realmente es un montón Que onda La empresa Que recoge la basura El caranguel O algo por el estilo Miren No paro de ver Basura Pero por qué tanto En fin amigos Ante la mirada Del turista Es una linda ciudad Los felicito Chilenos Tengo que ir a este supermercado El líder Tengo que hacer unas compras Uy Estoy viendo que está Re contra cerrado No les digo Son las 7 y media La tarde Está cerrado Es la única entrada Que hay Pero que pasa Bueno Tema de inseguridad Según tengo entendido Así que bueno amigos Me voy despidiendo Los videos por acá De Santiago Continúan Les mando un fuerte Un abrazo Gracias por llegar A esta parte del video Y si quieren hacer Un aporte al canal Les dejo mi página De ko-fi.com Por acá están viendo El código QR Escaneenlo Y me pueden dejar Un aporte Con algún mensajito Alguna recomendación Lo que ustedes quieran Gracias por la buena onda Y nos vemos en el siguiente video Chau Sendinme Un beso Un beso Un beso Un beso